Vamos a compartir algunas de las imágenes de lo que está pasando en la franja de Gaza, de la magnitud de la ofensiva israelí, de las consecuencias de ella, obviamente respondiendo lo que fue aquel 7 de octubre, el avance del grupo Hamas sobre territorio israelí con la masacre que además hemos observado. Y aquí lo que estamos viendo en pantalla tiene que ver con un video que ha sido publicado y que muestra a un tanque disparando contra un coche cerca de Almurabga, en Gaza, donde el automóvil, allí lo vemos, un automóvil visible desde el interior de otro vehículo a varios cientos de metros detrás, se dirigía hacia el norte cuando su conductor intentó girar en la carretera momentos antes de ser atropellado. Se verificó que la ubicación de las imágenes fue filmada en la carretera Salad-Aldin, al noreste de la aldea de Almuraca, y las carreteras, árboles, edificios, postes del telégrafo y muros que aparecen en el video coinciden con las imágenes satelitales de la zona que de alguna manera acreditan entonces la veracidad de este video. ¡Gracias!